¡Es más, denme 30 segundos de ruido seguido con lo que puedan! ¡Con lo que puedan! ¡Con lo que puedan! ¡A huevo! Las muletas son lo nuevo, ¿va? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Al final de la batalla! ¿Cómo se escucha? ¿Todo fino? ¿Todo fanto? ¿De quién? ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo andamos! ¿Cómo andamos, mis bandas? ¡Gracias por estar aquí! ¡Qué gusto! Antes, al final de la batalla, quiero que toda la banda se quede y echemos desmadre porque se va a cantar Moe de Vivo! Así es que es hora de los cambios de flow. ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bien! para donde miro a la cámara si yo disparo es con ráfagas yo soy el mero mata tan vacancha soy el mejor rapper que está enfrente de todos porque nunca me alcanzará yo soy el que tiene todo el reproche yo voy directo en mi coche el caballero de noche porque cuando lanzo solo es con mis batanas esto se me va pero más que sencillo que este puto el puto 5 que me entiendes que esto fue el distinto yo yo dices que era de instinto esto me sale mucho mejor no jodes estos claus son para canciones no para improvisaciones dame un corte rápido este es muy básico él no va a ganar hermano como le vas a entrar dije que era de instinto y no lo escucho el man y mi instinto dijo que se escuchaba mal dime dime esto es rápido mira como yo era hablando te pongo germano para mí eres básico de las muletas te aplasto rápido porque para el remix eres inválido ratatatatatatatatatui tui tui pum penchuí ui hijo puta quítate con mi camino no te sientas el mui ui 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 la verdad sabe que seguro esto es penchuí en mi barrio también la cocina siempre se escucha el ratatatatui ui ui esto te sube de frente pero cuidado que esto está caliente ya que derrita en la frente esto no es hielo son grises mis dientes pero nada no tiene función mira como me sobra el estilo me sobra función manos somos negros pero aquí soy mejor como que a ese remix le hace falta color soy la bola negra si no puedes derretir el ice no estás listo para romper el beat me lleve a una ramera al hotel más cercano pero le ganó el calor se encuero en las escaleras todo todo siempre que hacen cuando rápida sale más yo no espero para entrar esto se trata de rapear y esto suena genial les dicen improvisen para canciones y se ponen a batallar porque porque no me sobrepone el golpe soy como robin dandole golpes al balón yo aquí soy como el salvador el ganador ves cabrón quien lo decidió es el escalón con este calor no 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 ¿23 no 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 lo no Que vamos a llevar la copa Llevo cuatro años aguantando la derrota No entienden que estos rapes no tienen mi jale Y soy el que se meta y si se quede y vale Y no lo pagan los flows ni teniendo pales Los flows no se sacan, brote los flows salen Y se que hagan perfecto la base aunque quede distinto que ya Y yo si le pego es un cuerpo de golpes de un, dos, tres, cuatro y ya Así que van pa' atrás, ¿dónde estaba el chato? Él hubiera podido ganar, pero na, na, na No hay historia, mirando hay escapatoria Cada pregunta te opongo a mi hermano, no hay que dejar es historia Es la moe, pues qué parodia Yo estoy acostumbrado a solo beber victorias ¡Ey! Saquen los latos, caen los latas Yo soy el negro que tiene el somato britán Está de lata Oye de rata, oye de rata Tengo más flow que dos, y eso estoy en modo batalla No, es batalla, bro, solo mira la gloria Estamos con la gloria, armando trayectoria Ese culo, ve, ve con ganas y euforia Me monté en ese culo que es mi delorio Doy pintura, estructura, pero el pintura no me va a cambiar Eje puta momento, eh, no tengo esto que yo quiero tomar Pasas de papito, tú llévatela suave Que si no estás bajo el sol, el moe nunca te sabe Yo como hermano, no entiendo qué es lo que estabas haciendo Si yo siempre vengo a otro plano El raperoma son del que vas arriba del subterráneo No, no, yo no espero en lo que estabas haciendo Cree que va ganando, no, no El flow no es cantar, lo digo de primera mano ¡Hola! Que también me sale así, pero yo le digo ¡Hola! Guasa, 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 todos saltan en pola ¡Eh! Esto sí se descontra Se clica, una mexicana, una galleta y una pirola Pero que el de tirar lo que no sienten si no lo dan Entro y se distraen, con flow sin se contraen Pero yo no espero que estén tirando lo que ellos tengo dentro de la espalda Porque no se me detiene El flow no se saca dentro de un micro Se trae en el ADN ADN Suena mi tramito, empuja mi lembre Por no empujar la neta, no le siento Se pone la montana, tengo relieve Oh, no tiene mi lleve Y no, sabe que se reventó Soy la bola de nieve, mientras hay casco Más pesco yo Mira quien beso, beso Mira como hay grandesco Estoy en la espalda, pero mira tezco Salgo la caspa, niño, soy fresco ¿Crees poder conmigo? Estás pendejo Soy dueño del aseano, frente a estos pequeñuelos No muestro, cámbialo, sabe que no hay palo Aquí hay buenos, malo, esta es de regalo No puedes estar conmigo, pillo improvisado Mira al de la plaza, ya vende mi espalda Wow, hijo de puta, dame muy bien Ay, el piso lo pa' que el tren Topin, din, 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 din Bang, 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 bang Dictactico, puta, long shake Shake, my, my, my shake One, ten, ground Ok, lo que hay, no fake Hijo puta, fake Dame una, que Saben que seguro no pueden en el underground No pueden ganarme porque no tienen el round Yo les digo ganando por poner para ganar chigirán Wow, 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 hijo de puta Yo milita Wow, 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 hijo de puta Agua, gatita Hola, amigo, ¿cómo está? Yo soy el negro ¿Qué? Porque no me vean visto Hay un dos cupidos